Tu figura vaga como un ente y llena los espacios de mi habitación El aire envenenado está con el perfume de tu piel y tu mirada llenando mi mente Tengo el alma enferma de nostalgia y mi vida dista matices de soledad La penumbra con su pesadens de noche y día sabe ayer no sé olvidarte como tú a mí Estoy aquí en un vacío infinito estoy aquí con un dolor no descrito Sin tus besos, ni tu test, ni tu risa, tu voz, sin tu cuerpo, ni tu rasgo, sin tu corazón Sin todo eso que me hace estar atado a tu piel en un mundo que al marcharte no, no puede ser Esta noche llora el silencio Pues vivo extraviado en tu recuerdo Aferrado a una quimera estoy Perdiendo a gotas la razón En el regazo de la desesperación Estoy aquí en un vacío infinito Estoy aquí con un dolor no descrito Sin tus besos, sin tus besos, ni tu test, ni tu risa, tu voz, sin tu cuerpo, ni tu rasgo, sin tu corazón Sin todo eso que me hace estar atado a tu piel en un mundo que al marcharte no, no puede ser En un vacío infinito En un vacío infinito En un vacío infinito Estudando a tu piel en un mundo que al marcharte no, no puede ser Estoy aquí en un vacío infinito Estoy aquí con un dolor no descrito Sin tus besos, ni tu test, ni tu risa, tu voz, sin tu cuerpo, ni tu rasgo, sin tu corazón Sin todo eso que me hace estar atado a tu piel en un mundo que al marcharte no, no puede ser En un vacío infinito En un vacío infinito En un vacío infinito Es un vacío en un vacío Cu caso del cartón Ahí también me hacía En un vacío Cree수� Kamera